En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce, y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Nos presenta la primera lectura al Rey David que agoniza y que ve cercana su muerte, pero antes de marcharse a la eternidad, manda llamar a su hijo Salomón para dirigirle unas palabras finales. David tenía mucho que dejarle a su hijo Salomón. Evidentemente que las riquezas y el poder, claro que sí. Pero en esa hora definitiva, como es la muerte, la verdadera herencia no está en los bienes materiales, que son inútiles ante un momento tan definitivo. Pues de nada material serán las recomendaciones finales del Rey David. Tampoco serán recomendaciones para acrecentar sus victorias en las batallas. No, mucho menos serán clases para seducir a las mujeres. Tampoco. La herencia que David le deja a su hijo Salomón son palabras de vida. Son consejos sabios que se convertirán en todo un programa de vida. Por eso le recomienda cuatro cosas. Que sea fuerte, que sea obediente, que sea fiel y que tenga esperanza. Que sea fuerte, claro. Fuerte para soportar y para emprender con ánimo lo que hay que hacer. Que sea obediente, que sea obediente para descubrir la ruta que siempre será mejor si es la ruta de Dios. Que sea fiel para aferrarse al Señor más que a su propio criterio, más que a sus propias decisiones. Y obviamente que tenga esperanza para saber que Dios no solamente es todopoderoso, sino que también es un Dios bueno. David va a lo esencial y el testamento es únete a Dios y de ahí viene lo demás. Únete a Dios y de ahí viene lo demás. ¿Qué palabras tan parecidas a las que después pronunciará Jesús? Busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pues David le dice a Salomón, únete a Dios y de ahí viene lo demás. La lección que le da David a su hijo es una inmensa lección. Y yo me atrevo a preguntar, ¿cuántos papás le dan esa lección también a sus hijos? ¿Cuántos papás tienen la conciencia clara de que esto es lo más importante? ¿Cuántos hijos reciben este consejo de sus propios padres que Dios es lo más importante? ¿Qué lección reciben nuestros hijos? ¿Qué le estamos inculcando a nuestros hijos, nietos, hermanos? Porque si el hijo de las entrañas tiene todo, pero no tiene a Cristo en su boca, no tiene a Cristo en su corazón y en su vida, que poco tiene tu hijo. Si tu hijo puede entrar a muchos lugares y muchas puertas se le abren, pero la puerta de la iglesia está cerrada, no porque la iglesia se la cierre, no, sino porque él no traspasa ese umbral. Si tu hijo tiene muchas puertas, pero no tiene esa puerta, está mal. Si tu hijo conoce muchos libros, pero no conoce el libro de la vida, el libro que le muestra la ruta hacia la eternidad, hacia la vida verdadera, hacia la vida que no acaba, no conoce el Evangelio, está mal. Si tu hijo tiene muchos amores, muchos, pero no conoce el palpitar del amor de Cristo, especialmente en la Eucaristía, que poco amor tiene tu hijo. Por eso, hermanos, vamos a enseñarle a nuestros hijos y a todos nuestros seres queridos lo esencial, lo más importante, porque a eso justamente nos envía Jesús en este Evangelio. Y aquí hacemos conexión con el Evangelio. Nos envía anunciar lo que es primero, nos envía anunciar lo que es esencial, nos envía anunciar lo que es más importante. Ahora, ¿qué es lo que más desean para su hijo, para su hija? ¿Qué es lo que más desean para sus hijos? Piénselo. ¿Qué es lo que más quieren para ellos? Ya tienen la respuesta. Muy bien, me atrevería a responder que la inmensa mayoría dijo, Padre, ¿qué quiero para mis hijos? Padre, que sean felices. Padre, pues muy bien, ahora viene la pregunta del millón, ¿y qué es ser feliz? Porque normalmente respondemos a esa pregunta en términos temporales. Es decir, respondemos a esa pregunta en los términos de una vida de 70, 80, máximo 90 años. Quiero que mi hijo, mi hija, en esos 70, 80 o 90 años que va a vivir en esta tierra, sea feliz. Pues muy bien, ¿cuántos de ustedes? Y se supone que somos cristianos. ¿Cuántos de ustedes pensaron que lo más importante para su hijo, para su hija es que lleguen al cielo? ¿Cuántos de ustedes? Y se supone que somos cristianos. Pensaron que lo que quieren para su hijo, para su hija es que lleguen un día a vivir con Dios. Salven sus almas. Pregunto, sacamos ese sueño de nuestro corazón. Ya no existe ese sueño más. Es más, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Cuántos de ustedes quieren encontrarse con mi Dios? Salvar sus almas. Salvar sus almas. Porque resulta que ese es el corazón de la fe. Nosotros no tenemos fe simplemente para ser buenitas personas, no. Hay muchas personas buenas en esta tierra y no necesariamente tienen fe. Nosotros no tenemos fe solo para ser buenitas personas. Nosotros tenemos fe, no para perder de vista que esta vida es temporal. Esto es pasajero, esto es transitorio y que tenemos un gran ideal, el más grande de todos. Aspiramos algo, no para 70 años, no para 80 años, no para 90 años. Aspiramos algo eterno. Vivir una eternidad dichosos, felices con Dios en el cielo. Aspiramos a una eternidad. Aspiramos a una vida sin fecha de caducidad, sin fecha de vencimiento. Aspiramos a una vida que sí sea vida. No esta vida que dura simplemente un instante. No esta vida que dura simplemente un momento. Una vida que está amenazada por enfermedades, por virus, por pandemias, por penas, por dolores, por sufrimientos, por quiebras económicas, por pérdidas humanas. Sino que aspiramos a una vida en la que solamente haya vida y nada más que vida. A una vida en plenitud. A una vida que permanezca para siempre y que no dure lo que dura un viaje, lo que dura un paseo, lo que dura un abrazo, lo que dura una sonrisa, lo que dura una mirada, lo que dura un beso, lo que dura un encuentro o lo que dura un comprendernos o entendernos. Sino una alegría que permanezca. Una alegría que llene todos los espacios del alma, del corazón y del espíritu. Una vida que no se vea entenebrecida por las penas y por los sufrimientos. Una vida que no tenga, repito, caducidad ni fecha de vencimiento. Una vida, una alegría que siempre esté ahí. Una alegría llena de dulzura, llena de paz, llena de hermosura. Una alegría tan bella como lo es mi Dios. Pregunto. Esto es lo que queremos para nuestros hijos y por supuesto para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno hace la pregunta, ¿qué quieres para tu hijo? Repito, la inmensa mayoría dice, padre yo quiero que mi hijo sea feliz o mi hija sea feliz. Pues muy bien, ¿qué tipo de felicidad quiere para tus hijos? Porque si uno se pega de la definición de felicidad de esta sociedad consumista, capitalista, neoliberal en la que vivimos, entonces la felicidad es un hombre de materiales. La felicidad es el tamaño del apartamento que consigabas, de la finca llegando a no sé dónde y son todos los bienes que adquirás. Pero ustedes y yo sabemos muy bien que eso no da verdad a la felicidad. Da bienestar, claro que sí. Pero felicidad, felicidad. Cuánto, y ustedes y yo lo sabemos muy bien, cuánta soledad, cuánta tristeza, cuánta crisis existencial, cuánto sinsentido hay en el corazón de un niño o de una niña, incluso que lo tiene todo. Pregunto, ¿con qué se enfrentan al sufrimiento? ¿Tienen con qué soportar una enfermedad? ¿Tienen con qué soportar la pérdida de alguien significativo para ellos o para ellas? Por Dios, no soportan perder un partido de fútbol, van a soportar la muerte de un padre o de una madre. Termino con esto. El otro día, se me acercó un jovencito y me pidió que lo escuchara. Y me contó que él había estado en una tragedia. Y la tragedia en la que él había estado, es que le habían matado delante de él a un pariente que él quería mucho. Y a él lo habían herido. Y él estuvo entre la vida y la muerte. Y lo que a él le angustiaba hasta el día de hoy, era esta pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo contestar el por qué? ¿Por qué es mi pariente el que muere? ¿Por qué si yo era un niño inocente? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Esas son las preguntas que no contesta ninguna posesión material. Esas son las preguntas que no contesta la ciencia. Esas son preguntas que no contesta internet. Google no sabe la respuesta a esa pregunta. Wikipedia no sabe la respuesta a esa pregunta. TikTok no sabe la respuesta a esa pregunta. Esa pregunta es una pregunta espiritual. Esa pregunta es una búsqueda espiritual. Después incluso, me dijo algo que me dejó impresionado. Me decía, padre, pero, ¿sabe? Esto no ha afectado mi fe en Dios. De hecho, yo soy mi piadoso. Una maravilla de muchacho de 15 años. Y me preguntaba, padre, ¿usted no cree que es raro que yo no guarde resentimiento hacia esa persona que nos hizo esto? Es que yo ya le perdoné hace mucho tiempo. Pero a mí me dicen que es uno normal. Que lo normal es que yo le guarde rencor, odio. Padre, yo no soy normal porque me sienta tranquilo. Bellísima la manera como él argumentaba. Pero miren, ¿saben qué es lo que hay en ese niño? ¿Qué es lo que lo está sosteniendo? Se llama experiencia de fe. Lo que hay en ese niño sosteniendo lo se llama experiencia del amor de Dios. Por eso es que debemos anunciar a Cristo. Debemos anunciar a Cristo porque Cristo da sentido de vida. Cristo da ganas de vivir porque un muchacho, una muchacha, una persona cualquiera construida sobre Dios es capaz de levantarse, es capaz de reponerse y es capaz de volver a empezar. He ahí porque es tan importante evangelizar. Evangelizar. Esa misión la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Tú eres sólo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres solo mi Dios, mi confianza en Ti está Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre Madre Purísima, Madre Purísima, Luz del Consuelo Reina del Cielo, Reina del Cielo, Flordecido Quiero que hago... Gracias por ver el video